Así que saludos coreanes a mi amigo Edgar Pérez por ahí, no se nos dio como Nayo, a mi amigo Víctor Pérez también, American Day Discoteca, mi amigo Pablo Cifuentes por ahí también que nos está escuchando, saludos coreanes a todo el mundo que no se sigue escuchando a través de este video, saludos de parte del amigo de los nacidos Pedro Tomás, desde el antiguo Guatemala. Nuestro viaje a tan bonito lugar, estamos desde la antigua, gracias a nuestros amigos por observarnos a través de nuestras distintas redes sociales, esto es Antigua Guatemala, saludos cordiales y así se ve el enfoque desde la tierra bendita de la tierra. Antigua Guatemala Acabamos de la tierra bendita de la antigua Guatemala, por acá observamos el enfoque Con su gente luchadora, emprendedora, saludos cordiales desde la tierra bendita de la antigua Guatemala Es como su gente trabajadora, luchadora, emprendedora, es como podemos observar el enfoque que se ve desde la tierra de la antigua Guatemala Gracias a nuestros amigos de la Unión Americana hasta donde llegará este audio que se está haciendo grabado acá en la antigua Guatemala